Vamos a ver, below you can see a diagram explaining the position of adjectives before a noun. Use it to answer the questions which follow. Y aquí pone que el orden es, opinion, luego condition, 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 size, tamaño. Age, edad, color, origin, material, material, y por último se pone el nombre, material. Vamos a ver, esto se puede aprender de alguna manera. El orden. Por ejemplo, opinión. Feo, una enfermedad. Feo, resfriado. Entonces te vas a imaginar una persona fea, resfriada, grande, de 42 años, blanca, caucásica. Yo de qué estoy hecho, de carne. Esta es la opinión, una enfermedad, condición un poco más general, pero bueno. Resfriado, o sea, una condición que tú tienes en ese momento, pero que cambia. Grande, de 42 años, blanco, caucásico, con color de carne. Este soy yo, ¿no? Bueno, esto puedo cambiarlo por guapo, si ya se puede opinar. ¡Shh! ¡Venga! Te está la perra trabajando más que tú. Entonces te ponen, my teacher... Old maths. Smelly. No nos importa. Venga. El número va al final. Teacher. Y al principio, my. Old my. My. Luego iría. Old age. Sería old, ¿no? Yo cuento la demanda. Condición, puede ser media. El media, lo que llamo. Condición, podría ser Mary. My. Smelly. Old. Math. Teacher. Pues esto también es un nombre, ¿no? Profesor de matemáticas. Mi. Maloliente viejo, profesor de matemáticas. También podría ser ya. ¡Uf! New. A perfect. Sistema. Haga al principio. Sistema al final. Y en medio. A perfect new system. ¿Ok? El new con el H. El new con el H. Es más nuevo, más viejo. Y esto sería una condición. Que es perfecta. Está perfecto. ¡Uf! Esto lo voy a escribir, porque este no lo voy a hacer yo. Black. Black. Small. Box. Turkish. All. Sería A. Box. Una caja. Y en medio. ¿Qué va? A small. A B. All. Black. El tamaño. Tamaño. Vamos a ver. La edad. El color. Y el tamaño. Small. Small. A small. All. Black. Turquía. Turquía. Very good. A small. All. Black. Turkish. Box. Una caja. Pequeña. Vieja. Negra. De Turquía. En español. ¿Tenemos algún orden así en especial? ¿No? ¿Verdad? No. Desde el principio. Una caja de Turquía. Vieja. Pequeña. Y... Español. Seguramente la habrá. Pero como yo ya estoy acostumbrado. Quiero decir. Como lo aprende de Chico. No está acostumbrado. A ser consciente de él. Pero yo no... No lo sé. Eighteenth century Scottish castle. And twenty century Scottish castle. A la edad del sitio B y del origen. Scottish. Man a fat friendly young. No. A young. Sinaba. Men. A young. Sinaba. A young. Friendly. No, Friendly no pega Fat y Friendly Bueno, Friendly podría ser la opinión Friendly Fat, la condición Young Man A ver Spiderman como es Yo no sé Tengo que decirte Es que el Fat puede ser audición también Size, Fat Friendly es la opinión Yo creo que es opinión, Friendly Pero bueno, tampoco se puede objetivar Serguien a amigarlo, ¿no? Yo he dicho que eres un hijo de esto Esto sí que me gusta A Businessman Horrible Greedy ¿Sabes lo que es Greedy? Greedy 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 Mis dotes de actor Greedy Greedy ¿Cómo? Bueno, ¿será Greedy con el anillo? Bueno, ¿será Greedy con el anillo? ¿Eh? ¿Colgado? Greedy My money Mi dinero Greedy es avaricioso La Greedy, pero ¿Eh? No, a Min es No, a Min es A Min Yo no entendí nunca a Min como así A Min Tío Grande y fuerte ¿Horrible ¿Y Greedy son los dos Greedy? No No Pero Horrible sí Pero no sé si va ante Greedy o Horrible Ah, mira, si tengo la solución Aquí pone Perdón A Horrible Greedy Businessman Iba bien caminado Business Por ejemplo Tall, hour, headmaster, boring Headmaster es director Es el nombre, va al final Our es nuestro Y que va ante Boring or tall Tall es el tamaño Y boring es aburrido Our boring Tall ¿Sabes? Sí Por lo demás los hace La verdad es que Boring